Paco González le saludan desde la posición de comentarista Hola Manolo Paco hoy tienen enfrente a un rival bastante accesible Y eso es un peligro Manolo, créeme Porque los jugadores tienden a concentrarse en otros compromisos más complicados Y al final acaban pagándolo en este tipo de partidos Un jugador comienza a correr hacia adelante ¡Qué bien lo ha hecho ahí justo, justo cuando la pelota se marchaba! Vemos que el jugador con el balón cuenta con la ayuda de sus compañeros Construyen la jugada El portero detiene el disparo Le están presionando Tiene un compañero que corre hacia adelante La jugada tiene mucho peligro Intercepta el pase Muy bien interceptado ese balón ¡Qué pase increíble! Ahí están ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de juego. Un balón raso como ese, sin duda la mejor manera de batir al guardameta. Le obligas a moverse y tirarse para despejar. Allá vamos. El banderín señala fuera de juego, aunque ha sido muy justo. Y el árbitro hace sonar su silbato. Paco, este fuera de juego va a ser polémico. Bueno, tampoco era una jugada tan importante. ¡Qué rápido ejecutó! El público ha enmudecido por un momento. Todo el mundo estaba conteniendo la respiración porque este hombre lleva muchísimo peligro en las botas. Su compañero sube buscando el espacio libre. Han perdido la posesión. La defensa ha hecho muy bien su trabajo. Hoy vemos cómo sube el hombre sin balón. Presiona y lucha por la pelota. Esto tiene que ser gol. Conecta con éxito. ¡Qué buen balón! ¡Ay, Dios mío! Tiene mucho espacio. Tiene pinta de gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! Dios mío de mi vida, qué gol tan impresionante, ¿eh? Mide los tiempos de maravilla y el balón se estrella en el fondo de la red. Una de las mejores jugadas, sin duda. Muy bonito el gol, pero qué bonito ha sido también el pase, Manolo. ¡Ahí acude un compañero a apoyarlo! ¡Puede acabar en gol! ¡Qué gran intervención! Muy buena intervención, bien jugado. Detiene el tiro. El colegiario invalida la acción. Ha sido fuera de juego. ¡Fuera de juego! Los rivales recuperan el balón y organizan la juego de ataque. ¡La ha regalado! Quiere ver cómo se maneja el portero desde lejos. Sale por la línea de fondo, balón para el portero. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Deja atrás al defensa. Busca un compañero. Se eleva con un buen salto el meta. Y se hace con la pelota. ¡Fuera de juego! Cuidadín porque Krister Sondergaard ha visto algo que no le ha gustado. Uno de sus compañeros progresa sin pelota. El árbitro solo le advierte verbalmente. Está siendo muy condescendiente. Espero que el partido no se le descontrole. Ese balón suelto cambia de dominador. Están posicionados correctamente. Jugará el equipo contrario. Y aquí puede salir algo. ¡Remata de cabeza! El portero rechaza y el balón sigue en juego. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Busca el desmarque. ¡Maravilloso! ¡Qué bien posicionados están! Corta la jugada con una buena intervención. ¡Qué bien tiran la línea! ¡Qué listo ha estado al ver a su compañero desmarcado en la banda! ¡Ha centrado muy bien! ¡El balón se ha quedado suelto en el área! ¡Llega para interceptar! ¡Hower! ¡Vaya desastre de tiro! ¡Un compañero se adelanta! ¡El fútbol no es solo mirar el balón! ¡También hay que mirar la defensa! ¡Buen pase! ¡Le ha concedido espacio! ¡El guardameta rechaza! ¡Llegamos al descanso con un marcador sorprendente! ¡Las cosas, Paco, tienen que cambiar bastante para que el partido modifique su rumbo! ¡El equipo que marcha por detrás va a tener que reforzar su defensa porque ha sido una bacalada infame en la primera parte! ¡Atención que va a rodar la bola en la segunda parte! ¡Un compañero se abre y puede recibir! ¡Ocasión inmejorable! ¡Ocasión inmejorable! ¡La jugada tiene buena pinta! ¡Uy, qué pena! ¡Acción peligrosa en el área! ¡Se ha liberado de la falta! ¡Veamos cómo progresa ese hombre sin balón! ¡El pase puede ser peligroso! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡La posesión cambia enseguida! ¡La mete dentro! ¡Su jugada ha sido breve! ¡Uy, qué buen despeje! ¡Va el disparo que se pierde por la línea de fondo! ¡El contacto con el balón no ha sido nada bueno, Manolo! ¡Parada del guardameta! ¡Se le ve con ganas de marcar de nuevo! ¡El público está empezando a darle la espalda a su equipo, Paco! ¡Esto puede tener mucha influencia! ¡Vaya tiro! ¡Puede enviar el pase ese hombre que se lanza en carrera! ¡Se lleva el balón el equipo rival! ¡Parece que al final será libre directo! ¡La falta era clara! ¡Un jugador comienza a correr hacia adelante! ¡Y ese balón sale del terreno del juego! ¡Tras rebotar en él! ¡Saque de banda! ¡El trencilla no quiere ser protagonista y deja seguir! ¡Muy bien por su parte! ¡Vemos que el jugador con el balón cuenta con la ayuda de sus compañeros! ¡Eso tiene buena pinta! ¡El brazo inlineal ha subido como un resorte! ¡A pesar de que ha sido como poco muy justito! ¡Pues el colegiado ha señalado fuera de juego! ¡Por centímetros! ¡Pero parece que sí lo era, Manolo! ¡Muy bien por su parte! ¡La pelota queda libre y la pierde! ¡Tiene un compañero que corre hacia adelante! ¡Estaba en posición antirreglamentaria! ¡Vamos a ver si le pasa la pelota después del desmarque! ¡Corta! ¡Buena acción defensiva en zona de extremos! ¡Ahí vemos cómo cambia la posesión! ¡Su compañero sube buscando el espacio libre! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡La defensa siempre tiene las de ganar con esos centros planos! ¡Se las ha arreglado para detenerle! ¡Hoy vemos cómo sube el hombre sin balón! ¡Y no perdona con esa entrada durísima! ¡No sé lo que va a pitar ahí! ¡Ahí! ¡Ahí acude un compañero a apoyarlo! ¡Hower! ¡El balón queda suelto! ¡Lo pierde! ¡Puede que me haya equivocado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Deja y continúa! ¡Muy bien hecho! ¡Los protagonistas deben ser los jugadores! ¡Cede a un compañero! ¡Cuidadito peligro! ¡Uno de sus compañeros progresa sin pelota! ¡Busca el desmarque! ¡Pierde el balón a manos de su rival! ¡Y pierde el cuero! ¡Quizá haya sido falta! ¡Pero el colegiado ha recurrido a la ley de la ventaja! ¡Puede! ¡Ese balón tiene muy buena pinta! ¡No tardan en perderla! ¡Qué entrada tan peligrosa! ¡Jugadores como este lo quiero yo para mi conjunto! ¡Oportunidad inmejorable! ¡Tiene espacio! ¡Suena el silbato! ¡Marca fuera de juego! ¡Fuego! ¡Un compañero se adelanta! ¡Disparo desde lejos! ¡Y el guardameta aún no ha intervenido en lo que llevamos de encuentro! ¡Pitó la falta! ¡Veremos si sacan! ¡Provecho de esa ocasión! ¡Buena conexión! ¡Un remate francamente ingenuo que acaban las manos del guardameta! ¡Un compañero se abre y puede recibir! ¡Evita la entrada y un salto! ¡El árbitro señala el final del encuentro que termina con 2 a 0! ¡Qué gran resultado han obtenido! ¡Se han sacado!